Muy buenas tardes Randy para ti y todos los televidentes que en estos momentos y por otros medios también siguen este importante espacio televisivo de información a nuestro pueblo. Yo creo que los videos que acabamos de ver son una expresión de la situación internacional que sigue siendo muy compleja y que ha generado realmente una preocupación no solo de los organismos internacionales, la OMS que se ha pronunciado en sí, sino el resto de los países que han estado afectados. Nosotros siempre hablamos de los números oficiales, es decir, porque hay quien a veces contrasta el número que damos en las informaciones con lo que aparece por las emisoras o por los diferentes medios masivos, pero siempre tratamos de ir a los sitios oficiales para poder actualizar la población de aquello que ha informado cada uno de los países. Imagina que por las diferencias horarias la OMS tenga un cierre único para poder equilibrar entre diferentes países. Los países cierran a diferentes horas y entonces siempre se van utilizando y nosotros hacemos el cierre del día y es el que siempre compartimos con la población, aunque unos datos más, unos datos menos normalmente nos da diferencia a la compleja situación que hoy tiene el mundo y en la cual todos estamos batallando, incluyendo nuestro país. Al cierre del día de ayer se ha estado informando, 168 países, 4 más, tienen la enfermedad de COVID confirmada y 338.308 casos, es decir, hablo de países que tienen confirmado con esta cifra. Hay un incremento de 33.031 más y 14.602 fallecidos, es decir, en 24 horas se reportan 1.600 fallecidos y una letalidad de 4.32. ¿Está creciendo? Sigue creciendo, aunque son cifras mínimas, pero se ha mantenido por encima de 4 lo que habla de lo peligroso que es esta enfermedad. Ayer estaba en 4.32, es decir, había crecido más 0.08 y eso traducido en número de personas que han fallecido. Ya transmisión local, han estado reportando 102 países y como he comentado, se incorporan otros 5 a la transmisión, aunque países confirmados son otros 4. O sea, que están reportando casos de Eritrea, Mozambique, Dominica y Granada, lo que hacen los 168 países que he comentado. Eso representa que el 86% de los países del mundo ya tienen reportados casos. Y aquí se hablaba inicialmente de países que tienen ya una situación compleja como Italia, que ayer aumentó en 5.560 casos, con 649 fallecidos en un día. En un día. Y va a tener un pique de más de 700 antier. Le está siguiendo Estados Unidos con 8.459 casos en un día, con 131 fallecidos. Le sigue España, le sigue Alemania y hay otro grupo de países en los que he comentado. Y siempre nos referimos a esto para que todos tengamos conciencia del gran esfuerzo que tenemos que hacer para el abordaje de esta enfermedad. En el caso de la región, hay 35 países. De 35 países están reportando 33 países casos. O sea, el 94,3% de los países de la región tienen notificados casos. Dos no lo están notificando. En la región de las Américas se reportan 41.887 casos confirmados, un 12,4% del total, con 554 fallecidos. Es decir, la región de las Américas está reportando alrededor de un 4% de los fallecidos que tiene el mundo. Además de Estados Unidos, que lo comenté, Brasil tiene un número importante de casos, con más de 1.500 casos, Canadá con 1.430, Ecuador y Chile están marcando de los países que más han estado reportando. Hay dos países que no reportan, que son Belice y San Cristóbal de Nieves, aunque hay algunos reportes también ya que hablan de que Belice tuvo su primer caso. Nosotros, a partir de como informamos prácticamente los diferentes espacios donde le damos información a nuestro pueblo, mantenemos el sistema de trabajo vinculado a las principales acciones del plan de enfrentamiento. Hemos estado intensificando todo el sistema de vigilancia. Como se ha explicado, es imprescindible y un elemento importante dentro del cumplimiento del plan. Y para eso también vigilamos todo lo que entra al país, es decir, todas las personas que han estado entrando al país. Yo recuerdo que a partir de hoy solamente están entrando los residentes cubanos, también los residentes extranjeros que de manera permanente o temporal se encuentran en Cuba. Pero aún así, ayer se recibieron en Cuba 2.539 viajeros, de ellos 396 extranjeros, 218 migrados y 1.925 cubanos residentes. Según procedencia, el mayor número estuvo vinculado a los Estados Unidos, seguido de México, Canadá, Rusia, Suiza y España. Ampliamente más grande la cifra de residentes cubanos que están ingresando al país. Es así, y hasta ayer podían ingresar extranjeros al país. Esa es una medida que a partir de las 12 de la noche, como se ha explicado en meses anteriores, se ha comenzado a implementar. Todo eso nos ha llevado en el sistema de vigilancia, no solo de las personas que han ingresado en todos estos días, que ya tengamos para vigilancia 1.229 personas, de ellas 1.055 cubanos y 174 extranjeros de varias nacionalidades. Eso los tenemos ingresados en los centros de aislamiento y en los hospitales que tenemos previstos con este fin. De los casos sospechosos que hemos estado siguiendo, la cifra de confirmado, como se ha explicado, al cierre del día de ayer es de 48. Es decir, hasta ayer tenemos 48 casos que están confirmados y se le está dando seguimiento a todos los que de una manera u otra han estado en contacto. Esto es un tema que debemos seguir trabajando. Siempre se nos queda alguien a partir de las personas que hoy están confirmados. Y yo reitero que pueden haber algunas personas que no tengamos identificados y que pueden estar transmitiendo la enfermedad. Por eso reiterar siempre que ante cualquier síntoma respiratorio acudir de manera inmediata a los servicios de salud. Ahora, Randy, yo creo que es bueno, y estos datos un poco ilustran. De los 48 casos que tenemos confirmados, 29 son cubanos y 19 son extranjeros. Pero de esos 29 cubanos, 22 han tenido fuentes de infección en el extranjero. Y otros 7 hemos demostrado que han tenido contactos que han estado en el extranjero. Yo reitero, puede haber algún caso, pueden aparecer algunos otros casos en la pesquisa intensa que estamos haciendo en todo el país. Pero de esa manera se ha estado comportando y de ahí la importancia de las medidas que se han estado aplicando. Es decir, se explicaba en días recientes que nos hemos un poco adelantado a la fase en que se ha tomado la decisión en frontera. Pero era necesaria porque prácticamente todos los casos que hemos tenido han estado vinculados o han estado en el exterior.